La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del martes 5 de mayo del 2015 Iniciamos en la capital Una condena de 20 años de cárcel dictaminó el juzgado especializado de sentencia B al mexicano Enrique Jaramillo Aguilar procesados por los delitos de trata de personas y violación Según la víctima, el procesado la obligó a drogarse y prostituirse en abril y agosto del 2009 en México Jaramillo tendrá que permanecer en prisión 29 años debido a que actualmente cumple una condena de 9 años por portación y conducción de armas de guerra San Salvador 30 años de cárcel impuso el tribunal primero de sentencia al pandillero Hendrix Gustavo Archilavalle por los delitos de homicidio agravado y homicidio tentado Los hechos ocurrieron el 2 de noviembre del 2014 dentro de un autobús de la ruta 38C en la colonia Popotlán En Usulután, el tribunal de sentencia condenó a 4 años de prisión a José Ricardo García Renderos por el delito de falsificación, tenencia o alteración de moneda García fue arrestado en julio del 2014 en su vivienda en la colonia San Carlos de Santa María de Usulután donde se le decomisó 9.722 dólares falsos Instrucción formal con detención provisional ordenó el juzgado quinto de paz contra Daisy Arely Guevara Martínez de 31 años y Carlos Antonio Miranda González de 30 Acusados de extorsión en perjuicio de la víctima con régimen de protección clave 2079 Los imputados fueron capturados mediante un dispositivo de entrega controlada el miércoles pasado a un costado de una gasolinera situada en la carretera Troncal del Norte y calle Quesaltepeque El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a Kevin Jonathan Alfaro Rivera a una pena de 10 años de cárcel y a Carlos Alexander Velázquez García a 15 años de prisión por el homicidio agravado imperfecto en calidad de coautoría en perjuicio de un agente policial El hecho ocurrió la tarde del 10 de septiembre del 2014 en una cancha de Soyapango El Tribunal Especializado de Sentencia A de San Salvador condenó a 20 pandilleros a penas que oscilan entre 6 y 40 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, feminicidio agravado, hurtos, entre otros Los pandilleros formaban una clica y operaban en los cantones Cangrejera y Melara del Puerto de la Libertad El Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador dará a conocer este miércoles la resolución de la audiencia preliminar en el caso Selenel El proceso es contra el expresidente de Sel, Guillermo Solván El exministro de Economía, Miguel Ernesto Lacayo y otros 7 exfuncionarios Todos están acusados por el delito de peculado en perjuicio del Estado La Fiscalía ha pedido que todos los procesados pasen a vista pública De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través del surpacio, justicia en acción